¡Gracias por ver el video! 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 Y para esto dar un resumen detallado de la historia que podemos ver en la película y luego hablaré sobre la apariencia física de los adecinos, su personalidad y comportamiento y sus increíbles habilidades y debilidades. Los hermanos Sinclair nacieron en los años 70's, a una pareja conformada por un médico y por su esposa quien era una talentosa artista y escultora, quien se especializaba en crear esculturas y figuras realistas de cera. Victor Sinclair era un médico bastante habilidoso, sin embargo debido a que él llevaba a cabo cirugías poco éticas, ya que era uno de los pocos doctores que hacía esto en su práctica, es por eso que le quitaron su licencia para practicar medicina, y por eso decidió mudarse de la gran ciudad al pequeño pueblo de Ambrose, junto con su esposa Trudy, donde Victor puso una clínica médica y empezó a trabajar de nuevo como doctor, sin realmente tener su licencia. Trudy Sinclair en el pueblo de Ambrose encontró su talento y empezó a esculpir figuras y estatuas de cera, las cuales impresionaban al pueblo completo, por el increíble detalle que tenían. Es así que en poco tiempo, Trudy hizo un museo de estatuas de cera, llamado Trudy's House of Wax, o la Casa de Cera de Trudy. Es aquí donde ella ganó mucha popularidad, ya que a mucha gente que vivía a los alrededores les gustaba su museo, e inclusive había gente que manejaba desde muy lejos para poder visitarlo. Poco tiempo después del nacimiento de Boyd de Vincent Sinclair, aunque la vida parecía que iba muy bien para Trudy y para Victor, en realidad el nacimiento de los niños fue algo difícil para la pareja, ya que los niños nacieron siendo siameses, y Victor utilizando su talento para las cirugías, logró separar a los gemelos. Sin embargo, la cirugía aunque dejó a Bo muy bien y sin ningún tipo de daño físico visible, a Vincent la cirugía lo dejó sin la mitad de su rostro y con algo de retraso mental. A pesar de todo esto, Vincent era un niño obediente y tranquilo, mientras que Bo era un niño muy violento, grosero y que siempre se portaba muy mal. Lo que complicó esta situación fue que Trudy Sinclair sufrió una enfermedad, ya que le salió una especie de quisto tumor en el cerebro, lo que afectó mucho a la pobre mujer, ya que cambió su comportamiento bastante, y por eso Trudy se convirtió en una mujer violenta, agresiva, y a quien solamente le interesaba al hacer sus esculturas de cera. Es también debido al mal comportamiento de Bo, que ella se enojaba mucho constantemente, y actuaba de forma violenta contra sus hijos y su esposo Victor, aunque si le demostraba bastante cariño y paciencia a Vincent, por el problema que él tenía en su cara, y porque en general era un buen niño. Victor al ser un médico y cirujano experto, trató de muchas maneras de extirpar el quiste que su esposa tenía en su cerebro, y se implica que él no solamente puso todo de su parte para resolver este problema, sino que él también buscó la ayuda de sus colegas y médicos que conocía, que eran neurocirujanos expertos, los cuales no lo pudieron ayudar realmente, ya que en los años 70s no había tanta tecnología, y por esta razón Trudy se empezó a deteriorar cada vez más, ya que el tumor o quiste en su cerebro crecía muy rápidamente. Todo esto afectó a Victor de forma grave, quien empezó a sufrir de una depresión severa, y por esta razón él hundía sus penas en alcohol, lo que lo volvía muy violento y enojón con sus hijos, en especial con el desobediente y grosero Bo, al que amarraba una silla, para que ese se comportara. Debido a su enfermedad, Trudy se volvió completamente loca, y el Dr. Sinclair se vio forzado a amarrarla a la cama, y debido a su mala situación, la mujer gritaba de forma constante todo el día, lo que perturbaba mucho a la gente del pueblo de Ambrose. Debido a que no pudo salvar a su esposa, el Dr. Sinclair se suicidó, volándose la cabeza con un arma, lo que dejó huérfanos a los hermanos Sinclair. Según Bo, los niños fueron llevados a diferentes orfanatos y hogares adoptivos, donde tuvieron una infancia todavía más difícil. Se implica que esta historia que cuenta Bo, no es totalmente cierta, ya que sabemos por lo que se nos revela en la película, que Bo empezó a abusar física, verbal y emocionalmente de su hermano Vincent, ya que sus padres no estaban para detenerlo. Es así como a través de este abuso constante, Bo hacía que Vincent hiciera siempre todo lo que él quería, como si fuera su sirviente. Al inicio de la película de la casa de Sera, podemos ver un poco de la infancia de Bo y de Vincent, junto con la difícil situación que sufría la familia, por la terrible enfermedad de Trudy. En el año de 1974, vemos que Trudy está esculpiendo una figura de Sera, mientras el niño Vincent está desayunando cereal, de una forma bastante tranquila. Esto no dura mucho desafortunadamente, ya que Victor entra a la cocina cargando a su hijo Bo, quien está gritando y pataleando en los brazos de su padre, mientras este lo consigue amarrar a su silla. Aún así, Bo patea la mesa, y hace que la escultura de su madre se caiga al piso y se rompa, lo que provoca que Trudy golpea a Bo, junto con su padre Victor. Se nos revela que el pueblo de Ambrose fue abandonado eventualmente, después de que una fábrica de azúcar grande cerró en este lugar. Sin embargo, Vincent y Bo se quedaron viviendo en el área. Debido a lo trastornado que estaba Bo, él quería seguir manteniendo el legado de su madre, y todo su museo. Por esta razón, él y Vincent secuestraron a personas que entraron al pueblo, y las convertían en esculturas vivientes de cera, a las cuales dos hombres exhibían en las diferentes casas del pueblo, y en las diferentes tiendas y edificios. En la trama de la película, podemos ver como seis amigos que son Carly, su hermano gemelo Nick, el novio de Carly llamado Wade, una joven llamada Paige, su novio Blake, y el mejor amigo de Nick llamado Dalton, van en camino a un juego de fútbol americano muy importante, en el estado de Louisiana. Ellos deciden acampar en los bosques debido a que se les hace de noche, aquí una extraña camioneta aparece, y debido a que nadie sale de esta ni dice nada, Nick se enoja y le lanza una botella, lo que rompe uno de los focos de la camioneta, y provoca que esta se vaya del área. A la mañana siguiente, Wade se da cuenta de que la correa del motor de su auto, está rota, y por eso no puede irse del área en su auto. Carly y Paige, van a explorar el bosque cercano, ya que huelen algo raro, es aquí donde ella se encuentra con un pozo lleno de cuerpos, de los animales que atropellan en la carretera, y luego todos los jóvenes conocen a un hombre extraño llamado Lester, quien es el encargado de deshacerse de los cadáveres de la carretera. Lester les dice a Carly y a Wade, que los puede llevar al pueblo cercano de Ambrose, donde pueden comprar una correa para el auto, con el mecánico local llamado Bo Sinclair. Mientras esto ocurre, todos los otros jóvenes proceden a irse al juego de fútbol americano. Cuando llegan a Ambrose, Wade y Carly se dan cuenta de que es una especie de pueblo fantasma, ya que no hay nada de gente en las calles. Debido a que no encuentran al encargado de la gasolinera, los jóvenes deciden entrar a la iglesia local, e interrumpen una especie de funeral. Aquí ellos conocen a Bo Sinclair, quien les dice que cuando se termine el servicio, él les va a vender lo que necesitan. Es así que Carly y Wade exploran el pueblo, y entran al museo de cera de Trudy, donde son espiados por Vincent Sinclair. Después los jóvenes se salen de este lugar, y entran a la gasolinera local, buscando la parte que necesitan, ya que están desesperados porque Bo todavía no llega y los ayuda. Es aquí donde los encuentra Bo Sinclair, y les dice que él tiene la pieza del auto que necesitan en su casa, ya que cuando él no está en la gasolinera, él recibe todos los paquetes de autopartes en su casa. Por eso los jóvenes acompañan a Bo a este lugar, donde Carly se mete dentro de la camioneta de Bo, mientras que Wade entra en la casa para usar el baño. Poco tiempo después de esto, Wade empieza a husmear en la casa de Bo, antes de salirse de este lugar, y encuentra lo que parece ser un antiguo consultorio médico, a quien es golpeado y herido por Vincent Sinclair, quien usa una máscara de cera para cubrir su deforme rostro. Vincent deja inconsciente a Wade, y se lo lleva a su taller, donde lo convierte en una escultura de cera viviente, lo que no mata al joven, pero si lo deja algo malherido e inmóvil. Mientras tanto, Carly se da cuenta de que Bo fue el hombre quien nos asustó en la noche con su camioneta, y por eso ya escapa del área corriendo, con Bo quien va detrás de ella. Debido a que Nick, Dalton, Paige y Blake se dan cuenta de que no van a llegar al juego de fútbol americano, ellos deciden mejor volver, para recoger a Wade y a Carly. La joven Carly consigue escapar momentáneamente de Bo, sin embargo él la alcanza, y la consigue atrapar dejándola abajo de su gasolinera, amarrada a una silla. Cuando Nick llega al área buscando a su hermana, él se encuentra en la gasolinera con Bo, y eventualmente se da cuenta que él tiene a Carly, por eso el joven Nick confronta a Bo y lo golpea, luego consigue rescatar a Carly, mientras que Bo se va por una escopeta a su casa, para asesinar directamente a Carly y a Nick, quienes asustados por todo, se meten dentro del cine local, donde pretendieron ser esculturas de cera humanas, y es así que en poco tiempo consiguen derrotar momentáneamente a Bo, ya que lo dejan muy malherido. Mientras todo esto ocurre, Dalton está buscando a Wade y a Carly en el museo de cera, aquí él se encuentra con la escultura de cera viviente de Wade, Dalton se asusta por esto, y trata de quitarle la capa de cera a Wade, para liberarlo de esta prisión, sin embargo esto solo causa que la piel del rostro de Wade, sea descarapelada de una forma grotesca, en estos momentos, Vincent aparece, y ataca de forma directa a Dalton con un machete, quien consigue esquivar el golpe de Vincent, luego debido a que Vincent falló, esto mata de un golpe a Wade, ya que le quita una buena parte de su cara y cabeza, Vincent posteriormente persigue a Dalton a través del museo, luego lo decapita cuando Dalton baja al taller de escultura de Vincent, mientras él trataba de buscar una salida, al darse cuenta de que los jóvenes amigos de Carly y Wade, han vuelto al pueblo de Ambrose, y se encuentran todos en esa área, él decide que es hora de ir, y acabar con todos ellos, para convertirlos eventualmente en estatuas de cera, por esta razón Vincent regresa al campamento de los jóvenes, y aquí asesina a Blake, después de que lo apuñala con su machete, luego procede a atacar a Paige, a quien persigue dentro de la antigua fábrica de azúcar del pueblo, es aquí donde Vincent la asesina, al empararla con un tubo en la cabeza, de una forma grotesca pero muy genial, poco tiempo después de esto, Vincent regresa a la casa de Bo, quien está malherido y le informa todo lo que pasó, Vincent regresa al pueblo para ayudar a Bo, a capturar y asesinar a Nick y a su hermana Carly, y debido a que Vincent y Bo los han acorralado dentro del museo, aquí Nick prende en fuego al edificio, mientras que Carly asesina con un bate de béisbol a Bo, de una manera bastante mórbida y brutal, lo que enfurece a Vincent todavía más, y por eso él persigue a Carly al segundo piso del museo, donde Vincent consigue someter a Carly, después de que la ataca de forma directa, y por poco la mata, afortunadamente Nick interfiere, y consigue salvar a Carly, sin embargo Vincent somete a Nick, y casi lo mata, ya que lo ataca de una manera feroz con un cuchillo, de cualquier manera Carly consigue apuñalar a Vincent, de una forma inesperada, y luego provoca que él se caiga a través del piso de cera, el cual se ha empezado a derretir, es aquí donde Vincent cae sobre el cuerpo de Bo, y los dos hermanos caen muertos juntos de una manera simbólica, después de que el museo de cera les cae encima, lo que termina con el reinado del terror de los hermanos Sinclair, a pesar de todo, Nick y Carly sobreviven, y reportaron todo lo que pasó, por eso la policía manda muchos de sus hombres al pueblo de Ambrose, donde se dan cuenta de todas las atrocidades, que los hermanos Sinclair llevaron a cabo, también la policía se da cuenta de que las familias Sinclair, tenían un miembro adicional, que era un tercer hijo, el cual se nos revela que es Lester, quien también ayudaba a Bo y a Vincent, a atraer a víctimas al abandonado pueblo de Ambrose, y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de los hermanos Sinclair, que va a hablarles sobre su apariencia física, su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades y debilidades, Bo Sinclair se ve como un hombre de mediana edad, el cual es alto y bastante fornido, aún así para esa simple vista, que es solamente un hombre común, Vincent Sinclair por otro lado, tiene un aspecto bastante genial y memorable, ya que aunque él es igual de alto que su hermano, parece que es todavía más corpulente y fuerte, él trae puesto siempre un suéter viejo de color verde, unos pantalones de mezclilla normales, un par de botas sucias y viejas, y trae puesto una especie de delantal de carnicero, su característica física más genial y aterradora, es su rostro y su cabeza, él tiene el pelo largo, y usa una máscara de cera que cubre todo su rostro, ya que él no cuenta con una buena parte de su cara, por la operación que lo separó a Bo y a él cuando eran bebés, la máscara de cera se ve bastante macabra, ya que debido a las habilidades de Vincent como escultor, se ve muy realista, sin embargo no podemos ver los ojos de Vincent dentro de esta, lo que le da una apariencia muy misteriosa y siniestra, algo importante que hay que mencionar, es que las armas que usa Vincent como sus cuchillos y machetes, tienen los mangos hechos de cera, Bo Sinclair cuenta con una personalidad bastante peculiar, ya que él es un hombre muy manipulador y controlador, sin embargo al mismo tiempo es muy carismático, y parece que genuinamente es amable y una buena persona, a pesar de todo, él es muy engañoso, y por eso actúa así con sus víctimas potenciales, ya que él busca que bajen su guardia, además de esto, él es muy violento y agresivo contra su hermano Vincent, ya que él constantemente lo ofende, porque lo llama bestia o animal, y abusa de él física, verbal y emocionalmente, por eso Vincent hace todo lo que Bo le dice, también Bo tiene una personalidad vengativa y es bastante rencoroso, esta es la razón principal, por la que busca acabar de forma despiadada con Carl y con Nick, ya que ellos lo hirieron gravemente, se nos revela que Bo es así, ya que eres el gemelo malvado de los dos, esto es un concepto con el que la película juega mucho, a través de toda la trama, por otro lado Vincent se nos revela que es el gemelo bueno, y él de niño, era en general muy pasivo, y siempre era bueno y cooperada con sus padres, siendo en esencia tranquilo y bueno, sin embargo es debido a los traumas que sufrió de niño, porque su padre se suicidó, y por ver a su madre completamente desquiciada, junto con el constante abuso que recibió de Bo, por lo que Vincent es tan violento y brutal, aún así a pesar de todo, él es completamente leal a su hermano y al pueblo de Ambrose, también es importante mencionar que Vincent Sinclair, es realmente un talentoso escultor, y un hombre muy dedicado y meticuloso cuando hace su trabajo, ya sea el esculpe de una figura, o el convertir a alguien en una estatua de cera viviente, ambos hermanos son asesinos legendarios, y cuentan con algunas habilidades increíbles, que los convierten en unos enemigos muy difíciles de vencer, primero que nada, Bo y Vincent cuentan con una fuerza increíble, la cual es superior a la de la gente promedio, y a algunas ocasiones parece superhumana, esto los ayuda a someter y asesinar a sus víctimas sin mucho problema, también ambos hermanos son increíblemente resistentes, ya que golpes fuertes y heridas graves, que pueden matar a un humano normal, a ellos no los detienen, aunque si los alentan porque si los lastiman, Bo cuenta con una buena habilidad, para engañar y manipular a las personas, es así como le atrae sin problemas a gente al pueblo de Ambrose, también él es muy bueno usando todo tipo de armas de fuego y armas blancas, esta es una de sus habilidades que lo convierte en una gran amenaza, Vincent por otro lado es muy rápido y ágil, pese a que es un hombre alto y bastante corpulento, también es muy habilidoso utilizando diferentes tipos de armas blancas, como cuchillos, machetes, tubos y lanzas, ya que aunque sus víctimas se defiendan de él, al final él siempre sale victorioso, matando a la víctima de una manera bastante mórbida, es muy inteligente cuando ataca a sus víctimas, ya que lo hace de forma de estratégicas y tácticas, también es muy sigiloso, y así se escabulla y asesina a sus víctimas, sin que éstas se den cuenta de su presencia hasta que ya es demasiado tarde, esto lo podemos ver bien con Wade, y con las muertes de Blake y Paige, a pesar de estas increíbles habilidades, ambos hermanos cuentan con la misma debilidad, y es que los dos son hombres humanos normales, los cuales pueden morir por disparos directos de armas de fuego, y por heridas graves, estas debilidades se derivan de su mortalidad, ya que ellos no son asesinos sobrenaturales, como muchos en el género del horror. El concepto del gemelo bueno y el gemelo malvado, es una idea que el director Jaume Colette Serra, desarrolla a lo largo de la película, no solo a través de los adecinos legendarios Boy Vincent Sinclair, sino también esta dicotomía la podemos ver en la película, con los protagonistas de la historia, que son los gemelos Carly y Nick Jones, de los dos hermanos, Carly se nos dice que es la buena de los dos gemelos, mientras que Nick es el gemelo malo, quien estuvo un tiempo en la cárcel, y siempre ha sido visto como la oveja negra de la familia, es así como el director crea una dualidad muy genial, entre Boy Vincent Sinclair, con los protagonistas o los héroes de la historia, esto lo podemos ver en una escena, cuando Nick le admite a su amigo Dalton, que él se siente algo inseguro, y por eso actúa de una manera hostil y agresiva siempre, tomando el de forma deliberada, el papel del gemelo malvado, mientras que Carly es una joven más inocente y tranquila, quien aunque si tiene un lado malo y defectos, como todas las personas, ella fue catalogada por sus padres como una buena chica, o como la hija buena de los dos, esto también lo vemos con Vincent y con Bo, ya que en un principio, Bo era visto como el gemelo malvado, por su mal comportamiento y agresividad contra sus padres, sin embargo, después de la muerte de los padres de los hermanos Sinclair, Bo tomó el papel del gemelo bueno, mientras que Vincent tomó el papel del gemelo malvado, ya que Bo hizo esto de forma deliberada, debido a que él resentía a Vincent, porque sus padres lo trataban muy bien, debido a que él era muy tranquilo, siendo Vincent en esencia el gemelo bueno de los dos, un dato curioso que quiero compartir con ustedes antes de terminar el video, es que el director y los guionistas de la película, decidieron llamar Vincent a ese asesino legendario tan icónico, debido a la antigua película de la casa de cera, la cual fue protagonizada por el memorable actor de horror, Vincent Price, es por eso que llamaron así a Vincent Sinclair, como una referencia clara a este legendario actor del horror, y a pesar de que la película del 2005 es muy diferente a la película original, y a la versión de Vincent Price, aún así el director decidió hacer esa genial referencia, y bueno eso es todo lo que sabemos acerca de los hermanos Sinclair de la casa de cera, sinceramente creo que los hermanos Sinclair, son uno de los mejores adecinos legendarios del cine del horror, que está al mismo nivel que el airface del remake, y que el épico asesino Jigsaw, ya que estos personajes son de la misma época, y comparten ciertas similitudes entre ellos, como que son mortales, me gustó mucho que no fueran asesinos sobrenaturales, ya que eso les da cierto realismo, además de que el concepto del gemelo malvado, también creo que fue bien implementado en la película, el diseño de Vincent Sinclair me gustó mucho, ya que se veía bastante imponente y aterrador, siendo algo parecido al épico Leatherface, con una máscara algo similar a la de Michael Myers, me gustó mucho la historia y los orígenes de los hermanos Sinclair, ya que nos la revelan a la audiencia, a través de diferentes pistas que se nos muestran en la película, es por todo esto que creo que los hermanos Sinclair, son unos adecinos legendarios bastante aterradores, que se merecen más reconocimiento en el género del horror, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a los hermanos Boy Vincent Sinclair de la casa de Sera? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? ¿Qué te pareció a ti el concepto del gemelo malvado? ¿Crees que lo implementaron bien en la película? ¿O crees que es un concepto bastante fantástico? Y por último, ¿qué te pareció el concepto de que fueran asesinos humanos normales? ¿Te gustó esto? ¿O hubieras preferido que fueran asesinos sobrenaturales? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de Boy Vincent Sinclair, de la película de la casa de Sera. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.